Emigró a la Argentina en 1935, cuando tenía 12 años de edad. Su padre era primo del afamado actor y director de teatro francés Louis Loubet, 1887 a 1951. Pionero de la televisión argentina, fue dirigido por directores como Manuel Antín, Rodolfo Cuno Héctor Olivera. En títulos importantes como Los Venerables Todos, Pajarito Gómez y La Patagonia Rebelde, durante años fue una figura convocada frecuentemente en telecomedias. Casado con la actriz Nelly Beltrán, 1925 a 2007. Era padre de la actriz Mónica Loubet, 1955 a 1981. Quien falleció a consecuencia de un accidente automovilístico.